Vamos a complacerla Porque hoy vamos a bailar de todo un poquito Me están dando ganas de sentirme bien Pero para el chamaco es amor Jessy El patachini es amor Chantal De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando Que me arrepentí Para mi hermosa Danilú Estás en problemas, la empiezo a extrañar Si quieres pegarle este usuario Valestad de Sonido Vanez Apoyando al señor Samurai Y la gente de San Vicente Chico López Para toda la banda de Piri Cooper Seguidores del Miguel Oc El más sabroso No digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré Salve a besar para Berito Que se le casó su cheto Berito Ingobernable Y para siempre Iguino El más sabroso Y ya ves Vean que salve a besar para Alexis y Bacteria Esa noche Y los perros del mar Y me tengo que salir Para el final de redes sociales Chame con una persona sin esencia Y además lo bloquean en el Facebook El más sabroso Es darme un beso Me están dando ganas de sentirme bien Licenciado Alaí Pero para eso es un sabroso Para el profe Yabra Bandón sabroso Licenciado Alaí Que dejé por ti Salve a besar con este tema Para mi bella Cintia Y su esposo el Pijín Luquinenes Y mi chaparrita del nuevo El más sabroso Estas en problemas La empiezo a extrañar Salve a besar para el tremendo Su esposa Nayeli Nayeli Zapalapa Salve a besar para el Tommy El Sammy Y termino por él Para Gorila Gorila y Girasol Jackie Johnny Guajaco Santocho Guajaco 60 y Gorila Salve a besar para el Sopas Y ya ves Y el Miguelito Es Geriel y Supersónicos Loma de San Miguel El más sabroso Y hoy me tengo que salir Todos los perros del mal Es Shoshan Para el anexis Miguelito en el cielo Allá en postra El más sabroso Ságanse con su lidero Páquita oficial Niños Bacateros Quinta venida Kevin Alexito Somor Belén Y siempre con el Miguel El más sabroso Del Marcelo un besecito Diciendo a que les necesito El Pony Palito Pocho Para Pituco, Jesse, Freddy La Albajalilla Que No puede faltar mi rayo Mi rayito de la libertad Esa noche Salud para Annie Que está con nosotros Ahí está para mi bella Yoseli Hermana Escorte Y Caso El más sabroso La Palina De Pastel Y te encontraré Salud para Daniel Juárez El más sabroso En el cielo volaré En el cielo caminaré Tu nombre Andrea Nunca lo olvidaré Mi corazón siempre lo llevaré De falta de Llovas Internacionales Tan amigos Cumplir Un gendré Estrada de Zambón Guamante Tango Perrote Puebla Tlaxcala Mayo Huesos Golzales Reyes Carpinteros Pantera Cherokee Yuca Piojo Axel Oscar Peña Gaby Baby Miro Pocoyo Lau García De Grajales Panel Rodo Sin esencia Salame Sefa La Bacteria Y los perros De Poesla El más sabroso Para la gata Y su amor Mi chacala Digo Sandy Luna El más sabroso Esa gata Para el Willy Que me hagan feliz Sabor enorme Los malditos pochos Para Richard Los chicos Incrises El más sabroso Vení Navidad Mi Richard Y quiero advertir Que todos se sentís Los El ingeniero Mario El ingeniero May El ingeniero Toto Y el litio Sonido Vales Con el más sabroso El más sabroso Comprendo que nunca Te debí haber escuchado Carina Segura el amor Marco Malditos pochos Hermanas Cortés Salame Pecita Por Apepito Es amor Carlita Y los bato Te confiré Sin esencia Que no disfruto La experiencia De darle un beso En la boca A una persona Sin esencia Como tú Como Te confiré Sabor Para darme valor A una persona Sin esencia De su gran amor Para el oreja Para darme valor Para darme valor Para darme valor A mi pasado Hoy comprendo que nunca Te debí haber escuchado Sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia Para chiquis Sin esencia Sin esencia Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Sin esencia Hay El agua La música Y el sabor Y el sabor Ahora sí Puede Muchos amarillos Bueno pues que anoche Esperemos que se le hayan pasado Bonito Con su familia Una cena rica ¿Verdad? Unos buenos ¿Cómo se llaman esos? Frijolotes Negrotes Gratotes Uba Ayomemes Ayocotes ¿Verdad? A mí me gustan Están sabiendo unos pedones Vas caminando en la calle Caminas una cua Caminas otra cua Hasta los biches perros Que andan ahí Guácala güey No mames ¿Qué comiste? Ayomemes Vamos a continuar Queremos mandar un saludo Para el tremendo Que está con nosotros Un saludo al tremendo De sonido Vanes Que hoy nos acompañan Que estuvimos trabajando Con ellos el 11 de diciembre Allá Cerca de su casa De ellos Allentas Coco Siempre su pertengue También un saludo especial A ellos Un arroz Un clavelis Siempre de amarelo Dice Brian Que está con nosotros Un saludo A todos ellos Con mucho gusto